No tenía ni idea de esta demanda ni de esta nueva orden de devolver este dinero. Luis y Eduardo estuvieron afiliados a Más Vida. Y sapre que desapareció en noviembre de 2017 luego que la Superintendencia de Salud cancelara su registro tras una compleja crisis financiera, proceso de quiebra que dejó deudas en excedentes con miles de afiliados. La Superintendencia hoy día está en disposición de poder devolver estos recursos a quienes le pertenecen que son precisamente los ex afiliados. Tras casi cinco años de procesos judiciales con acreedores y prestadores, en abril de 2022 la justicia autorizó el pago de excedentes, más de 9.600 millones de pesos para cerca de 200.000 ex afiliados a la antigua Más Vida. No lo sabía, no lo sabía. Entonces debería asesorarme para conseguir esos excedentes. La mayoría de los beneficiados, casi 160.000 personas, recibirá hasta 50.000 pesos. Los menos, alrededor de 1.500 personas, recibirán sobre un millón de pesos. Le agradezco esa buena noticia. Vamos a ver a dónde hay que meterse. Superintendencia de Salud. Los ex afiliados deben validar sus datos personales y bancarios en la página de la Superintendencia de Salud, en el link habilitado para ello. Quienes tengan excedentes y se inscriban hasta el 5 de junio, recibirán el pago desde el 17 de junio. Quienes lo hagan después, tendrán el monto a partir del 1 de julio a través de transferencia o presencial. En cuentas RUT, aquellos que tengan, también por modalidad de cobro en caja, en el Banco Estado, o eventualmente las cuentas corrientes que puedan estar a disposición de poder recibir estos recursos. Los familiares de personas fallecidas pueden reclamar el monto habiendo hecho la posesión efectiva. Aún quedan otros 9.000 millones en excedentes que podrían recibir los ex afiliados, una vez se resuelva la controversia por ese monto con la actual ISAPRE Nueva Más Vida.